Música Palco de honor para la segunda Bienal Internacional de Danza de Cali, en la que se destacaron invitados internacionales como la compañía Vértigo de Israel y la participación de bailarines de las comunas de Cali. Además, este martes comienza el Festival Danza en la Ciudad, en Bogotá, que tendrá una programación de 49 obras. Música A ojo cerrado, La forma de las ruinas, la nueva novela del escritor bogotano Juan Gabriel Vázquez, quien continúa su reflexión literaria sobre la memoria de nuestro país. Esta vez con los magnicidios de Jorge Alías Ergaitán y Rafael Uribe Uribe. Música Ni fu ni fa para la película absurda que se encuentra en los cines del país. Aunque trata temas críticos de la adolescencia, como la anorexia y la depresión por un desamor, la historia se queda corta, en parte por las actuaciones disparejas. Lo destacable es la interpretación de China Suárez. Tomates al desfile de traje de baño del concurso nacional de belleza que se emitió el domingo por televisión. Un evento en el que destacaron más las presentaciones musicales que el objetivo de dar a conocer a las candidatas. Música 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 Música